El motivo de nuestra presencia hoy aquí fue la inquietud de algunos legisladores y legisladoras sobre nuestro trabajo en el Programa Provincial de Prevención y Asistencia a la Conducta Suicida. Para nosotros es muy importante poder venir a intercambiar y mostrar cómo se está trabajando y cómo se está construyendo en esta temática que es central para la Secretaría de Salud Mental y para las líneas y las políticas sanitarias del Ministerio de Salud. Este tipo de convocatoria a nosotros nos sirve porque como somos un ministerio justamente muy técnico la Secretaría de Salud Mental de línea de políticas sanitarias pero las ejecuta técnicamente y poder construir y coordinar conjuntamente con el cuerpo legislativo que es el que tiene el termómetro de lo que la población va necesitando es como un escenario muy favorecedor para la estrategia sanitaria que tenemos que implementar en un tema como este que es de interiosa necesidad en la agenda de la Secretaría de Salud Mental.